y en palabras del salmista tu palabra me da vida confío en ti señor mis hermanos están listos para una nueva transmisión de palabra viva yo estoy muy lista les saluda regina zavala nuevamente mis hermanos y estamos encantados todo el equipo de palabra viva les da la bienvenida y para el día de hoy vamos a contar con ángelo cerrato él va a estar compartiendo con nosotros la palabra bienvenido ángelo hola regina cómo estás bienvenidos a todos los hermanos que están con nosotros pues ya conectándose para poder digamos desarrollar esta este espacio de palabra viva en meditación así es estamos listos para comenzar este gran momento de nuestra tarde en la hora de la misericordia cierto así que en compañía de ángelo en compañía suya que usted está ahí detrás de la pantalla a través de facebook a través de la televisión unámonos en oración y demos comienzo a esta transmisión en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acércate a nosotros espíritu santo en esta hermosa tarde que nos regalas te suplicamos que tu compañía no se haga tardar permítenos que podamos abrir nuestra mente nuestro corazón para que esa palabra pueda llegar hasta el fondo de nuestra alma concédenos la gracia de estar atentos en todo momento y que hoy que has elegido a ángelo le puedas bendecir le puedas tomar en tus preciosas manos te suplicamos que con prontitud tu espíritu santo lo prepare y lo disponga a tu a tu misión señor hoy lo has elegido y hoy señor lo pones frente a cada uno de nosotros a proclamar tu santa palabra te suplicamos que te quedes con nosotros que tomes todas nuestras necesidades que tomes todas nuestras peticiones todas esas cosas que guardamos en nuestro corazón y nos quedamos desde luego en tu santa presencia bendito sea señor y te invocamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y yo les dejo con ángelo bien hermanos es interesante como hemos venido desarrollando celebrando este en el marco del mes consagrado dedicado a la biblia como hemos venido hablando un poco sobre el nombre de la biblia los efectos de la palabra sobre las actitudes ante la palabra de dios y hoy bueno vamos a compartir un poco sobre el nacimiento de la biblia a quien debe su nacimiento la biblia yo siempre tuve ese pensamiento esa pregunta dentro de mí cómo fue que comenzó verdad y hasta que comencé a caminar en el grupo juvenil pues me di cuenta un poco verdad de cómo fue esto de los concilios pero antes de eso qué pasaba antes de eso cómo realmente es que pues llega a nosotros como la conocemos y bien entonces tenemos que entender claro que el origen de la palabra pues básicamente son dos en los orígenes de la palabra vamos a encontrar a dios y preguntarán bueno si es que es la palabra de dios sí pero es que dios desde el origen la escritura viene siendo parte del pensamiento divino de dios y de alguna manera el señor que ha pensado en toda la creación y desde que comenzó a pensar en el plan de la salvación pues él también empezó a pensar en cómo hacer para poder llevarnos a nosotros el mensaje que tenía para nosotros imagínense entonces por ejemplo cómo dios va revelándole a su pueblo la misma palabra nos va indicando verdad cómo cómo fue que el señor va hablándole primero por ejemplo a abraham o incluso a un ser porque él empieza a dar a conocer el misterio de su voluntad y podemos encontrar y llevar a nuestra mente esta imagen por ejemplo de la zarza ardiente verdad que es es la primera manifestación por decir así de la voz de dios ya a su pueblo es bien interesante porque en el fondo la escritura es el amor infinito de dios y su sabiduría divina que se quieren manifestar a nosotros imaginémonos entonces cómo poder salvarnos nosotros cómo poder vivir o cómo nos podría participar esta vida en abundancia que dios quiere darnos si no fuera por una comunicación esa comunicación comienza a ser esa esa palabra que nosotros estamos hoy pues tratando de compartir con ustedes el segundo origen de la escritura de la palabra pues viene siendo el pueblo de dios el pueblo de israel en el libro de los romanos en el capítulo 16 en el versículo 25 y 26 la escritura dice os saluda erasto cuestor de la ciudad y cuarto nuestro hermano que puede consolidaros conforme al evangelio mío y la predicación de jesucristo revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos para manifestarlo al presente por la escritura que lo predicen por disposición del dios eterno dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe palabra de dios te alabamos señor y bien bueno el pensamiento divino se va encarnando en la historia del pueblo de dios y por él van siendo bendecidas todo el resto de naciones dios en su amor misericordioso infinito va buscando cómo preparar esa salvación y elige delicadamente a un pueblo con este pueblo él hace un pacto y lo escoge para él lo escoge para sí y lo bonito de esto es que el mismo dios le confía sus promesas al establecer un pacto con este pueblo con el pueblo de israel le constituye le va constituyendo gradualmente y durante el tiempo le va formando va manifestándose con él mismo y le va dando idea y le va diciendo cuáles son sus diseños divinos a través de su historia y aquí es donde viene algo bien interesante porque dios es tan condescendiente que se adapta a la realidad del hombre para poder darle un mensaje que el hombre puede entender el señor se rebaja a nuestra realidad para poder hablarnos en nosotros movido por ese abundante amor que tiene por nosotros y nos habla de muchas maneras y hemos visto en la palabra de dios encontramos muchos profetas que han sido utilizados por el mismo dios para hablarle a su pueblo algo interesante es que se va se va volviendo en la vida del pueblo israel una experiencia de evidencia y una experiencia de palabra escuchada o de profecía escuchada por estos profetas y traspasado o pasada al pueblo de dios y esa y esta combinación de lo que se va viviendo con lo que se va diciendo va consolidando un poco de alguna manera esa relación entre dios y su pueblo este proceso logra durar mucho tiempo imaginémonos entonces esta parte de la historia como la gestación de la palabra de dios o la gestación de la biblia y va recorriendo tres etapas que son las que vamos a tratar de compartir también en este espacio de tal manera que se van entrelazando al punto de que no pueden estar uno sin la otra es bien interesante porque porque bajo la acción del espíritu santo entonces es que se va de alguna manera manifestando a dios mediante obras y se va materializando también las palabras que el mismo dios va poniendo en la boca de su y bien cuáles son estas tres realidades cuáles son estas tres cosas situaciones que van haciendo que la palabra vaya teniendo como ese ser dentro del pueblo de dios la primera son los acontecimientos en ese nacimiento de la biblia y son hechos concretos hechos históricos por decir así que aunque trascienden están enmarcados dentro de la misma historia por ejemplo el llamado de abraham verdad la 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 esclavitud del pueblo de israel en egipto son elementos históricos la alianza en el monte sinaí verdad o el templo del rey salomón por ejemplo son elementos que son históricos y que se pueden comprobar antes de que la biblia se pudiera consignar por escrito fue una realidad vivida y experimentada por su cuerpo pero atrás de esas narraciones que podemos leer hoy en día encontramos la acción salvífica de nuestro señor de nuestro dios en nuestra historia o en la historia de la salvación en segundo lugar tenemos la tradición oral aparece inmediatamente después yo recuerdo haber visto algunos algunas películas de la época digamos de los vikingos por ejemplo verdad que yo soy muy fanático a ver películas así con espadas y cosas así a mí me gustan pero lo chistoso es que después de una batalla grande o alguna situación ética los mismos guerreros dicen se cantarán himnos se cantarán y se rezarán poemas y entonces de alguna manera esta tradición oral comienza a llevarse de esta manera en el libro del deuteronomio podemos escuchar la voz del señor que dice escucha israel ya ve nuestro dios es el único ya ve amarás a ya ve tu dios con todo tu corazón toda tu alma y con toda tu fuerza queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy se la repetirás a tus hijos les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje hacia acostado como levantado palabra de dios ya la vamos señor y bien al recordar esta acción divina a favor del pueblo pues se contaban verdad este tipo de historias este tipo de anécdotas la experiencia vividas se proclamaba la la hazaña que dios había hecho en favor de su pueblo cada cual le iba poniendo así como un poco de matiz como un poco de detalles verdad o quitando de repente por la tanta contada de la misma historia se iba quitando algunos detalles y así se fue consolidando pues esta parte podemos imaginarnos por ejemplo el episodio en el que jesús en el que dios libera al pueblo de egipto imagínense cuántas historias de toda una nación se pudieron haber contado y cuántas versiones pudieron haber existido cada quien de los que iban enfrente de los que iban en medio de los que iban atrás verdad de los mayores o de los más jóvenes cada quien pudo haber tenido su versión de este de este hecho y bueno esto duró mucho tiempo también verdad y pasaron siglos antes de que pudiera de alguna manera consignarse por escrito este tipo de hechos y sirvió también como una especie de filtro porque cada uno como les decía iba poniéndole pues su matiz de repente ustedes saben que podemos escuchar todos en una reunión de oración la palabra de dios y a cada uno de nosotros la palabra nos puede decir algo muy particular o muy puntualmente en leyendo todos la el mismo verso entonces algo así se va consolidando esta parte de la tradición pues la tradición oral corresponde de cierta forma a la palabra del hombre que corresponde a la iniciativa divina interpretando la historia que se ha experimentado bien también en el libro de los corintios podemos encontrar este hermoso pasaje que dice el apóstol nos dice porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras recordemos que pablo no fue uno de los doce discípulos que caminaron con jesús pero él ya iba encontrándose con un jesús del que pudo escuchar del que pudo encontrarse porque dios le habló recuerden cuando fue tumbado del caballo porque me persigues verdad y después es la convivencia con los demás hermanos y eso impulsó de alguna manera esa tradición pues recordemos que la tradición oral es la palabra del hombre que responde a una iniciativa divina y bien por último la tradición escrita gracias a los hombres inspirados por el espíritu santo pues se va compilando verdad esta serie de sucesos históricos esta serie de experiencias que se escuchaban de cuentos de poemas de historias y es bien interesante porque si lo vemos podría ser posible que tres años de la historia por la cual jesús camina en este mundo verdad tres años de su vida que esté compilado en un número de páginas bien reducido de repente pues los autores sagrados también funcionaron como un segundo filtro verdad porque porque si si nos ponemos a ver por qué sólo tenemos cuatro evangelios cuando eran doce apóstoles debería de haber un evangelio como por apóstoles se pueden imaginar la versión de todos y cada uno sería y sería un libro no no delgado la sería de repente muy muy grande la biblia como tal entonces es el núcleo más importante de esta revelación de dios a la humanidad que se ha cristalizado en el escrito concreto por ejemplo mateo verdad resume estos tres años de la experiencia con jesús en cinco discursos y nada más en el evangelio de juan de repente juan viendo que todos los detalles imagínense poder escribir así como vemos algunas personas que nos encantamos de jesús habrán personas que nos fascinamos por jesús y de repente como cuando ustedes quieren conocer a alguien y quieren apuntar hasta cuántas veces respira por minuto verdad imagínense poder escribir todas esas cosas del señor definitivamente no hubiera habido un lugar a donde poder almacenar tanta información no había ni gigabytes ni terabytes todo era manualmente entonces lo interesante con esto es eso de repente juan entonces también hace una especie de filtro verdad y selecciona de una manera pues 10 elementos a los que él mismo llama como timos de la vida de jesús la biblia como la tenemos en nuestras manos el día de hoy es la síntesis de las manifestaciones salvíficas de dios en la historia de su pueblo y de cómo el pueblo narra esas intervenciones divinas ya para terminar en el transformo esta de esta escritura que nosotros conocemos y que tenemos que aprender a amar y aportar y aportar y a vivir de alguna manera más intensamente debemos de alguna forma encontrar que el espíritu santo pueda unirnos íntimamente a estos acontecimientos históricos a estos sucesos que ya que han sido parte de la historia de la salvación y que también son de transmisión verbal muchas veces cuando hablamos de hablar de la biblia creemos que hablar de la biblia es conocer y conocer y conocer y conocer pero muy pocas veces lo utilizamos como una herramienta histórica o muy pocas veces lo utilizamos como una herramienta de de compartir verdad por ejemplo sabemos que el cantar de los cantares son poemas maravillosos verdad que de repente son muy relacionados o dados a una pareja por ejemplo así como encontramos hasta construcciones verdad que la cómo se construyó el arca de noé cómo se construyeron los templos o el arca de la alianza o sea detalles tan grandes que a veces pues se nos va quedando por fuera entonces ya detrás de esta tradición oral detrás de esta vivencia detrás de la tradición oral sigue íntimamente la tradición escrita de alguna manera verdad y la biblia resume la palabra de dios la palabra del hombre que es muy importante algo tan divino y a la vez tan humano es lo que nosotros proclamamos día con día en la santa eucaristía y día con día cada vez que nos reunimos en el nombre del centro yo quiero invitarles para que podamos hacer un momento oración regina y que podamos pedirle al señor que su palabra nos hable el corazón y como dice el canto que cambie nuestro gris corazón en un corazón blanco y puro en donde podamos tener esa palabra como altar en nuestra vida señor nosotros en esta tarde queremos pedirte para que tú por la obra y la acción de tu espíritu santo puedas preparar nuestro corazón para que sea tierra fértil cada vez que escuchamos tu palabra y que aprendamos a amarla y atesorarla así como tú señor nos ha regalado esta valiosa y riquísima enseñanza en tu en tu palabra en las profecías en tus promesas señor que has hecho con nosotros tu pueblo pues que nosotros aprendamos también a valorarlo y que nuestro corazón señor pueda ser un altar digno para que tu palabra se pueda quedar allí y se haga vida y vida en abundancia amén amén gloria a dios por cómo él se rebaja para que todos nosotros podamos entender el mensaje que él tiene para cada uno de nosotros imaginemos mis hermanos que realmente él eligió aquellos que eran de corazón más sencillo aquellos que tenían un alma dispuesta flexible a su acción para ser aquellos que iban a escribir la palabra que se quedaría por siempre con cada uno de nosotros hoy en día el que escribe un libro es aquel que tiene muchos títulos o que es escritor profesional que estudió literatura qué sé yo tantos tantos requisitos verdad y también a nivel académico pues hay muchas muchas reglas de cómo se va a escribir de cómo se va a presentar pero miren qué hermoso lo que hace ya ve para cada uno de nosotros el sopla su espíritu santo y deja palabra para usted y para mí y hoy la hace realidad a través de la voz de ángelo así que le damos la gloria al señor por ese mensaje tan bonito por el servicio de ángelo a través de palabra viva ya sólo nos queda despedirnos por este día mis hermanos y vamos desde luego a saludar a la patrona de la iglesia católica y esa es mamá maría así que vamos a decir todos a una sola voz dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén mi querido ángelo ha llegado el tiempo de despedirnos así es sandra pero la alegría es saber que nos vamos a encontrar el día de mañana en otro momento con palabra viva en meditación y que de repente me va a tocar compartir contigo en otro espacio más adelante así es que gracias así es el señor siempre bendiciéndonos pudiéndose dándonos la oportunidad verdad de poder servir así que un abrazo a la distancia ángelo mis hermanos nos vemos hasta la próxima